Vamos todos unidos a votar por el número uno. Como ser humano les ha inspirado admiración, respeto y compromiso por todo el trabajo entregado a la ciudad. Para ellos es una mujer que no se rinde y persevera hasta lograr siempre lo propuesto. Es una mujer con un liderazgo excelente, que es una mujer que lleva un camino, lleva una experiencia, un recorrido en toda la parte política, en todo lo que es la parte de gobierno. Una líder que direcciona sus pasos, siempre encontrándole una salida a las dificultades. Por eso Kelly Ortiz sigue recibiendo el apoyo de los barranqueños. Ahorita mismo la visualizamos muy fuerte, estamos consolidando el equipo de trabajo y estamos completamente seguros y con la voluntad de Dios la volveremos a tener cuatro años más en el Consejo. Pocos días restan para llevar a cabo los comicios electorales y su ardua tarea de consolidar a quienes han creído en su proceso ha sido maratónico. A los líderes, todos ustedes que están aquí con nosotros, decirles que me siento muy contenta de poder contar con un grupo tan selecto como lo son ustedes. Cada día en mis oraciones le estoy pidiendo a Dios por personas que sean serias, fieles y así como yo de palabra y compromiso. El empeño por continuar desarrollando sus iniciativas o gestiones a favor de una ciudad es lo que la tiene en pie y con ganas de seguir luchando.